Video tutorial que muestra cómo funcionan las bases de datos del CSIC. En la página principal de la biblioteca, haz clic sobre el enlace Bases de datos. Puedes acceder bien desde el listado alfabético general o bien a través del enlace disponible para las bases de datos multidisciplinares. Cuando elegimos esta segunda opción, puedes comprobar cómo al principio de la página encontramos el enlace que nos lleva a las bases de datos del CSIC. Una vez situados en la página principal, entraremos en los sumarios ISOC, Ciencias Sociales y Humanidades y volveremos a hacer clic en el enlace que aparece. La base de datos nos ofrece tres opciones. Búsqueda simple, búsqueda por campos y por último búsqueda por índices. En este caso vamos a trabajar con la opción búsqueda por campos utilizando el siguiente ejemplo. Queremos localizar artículos publicados en los últimos años que traten sobre educación de adultos. El primer paso sería introducir los datos de nuestra búsqueda y hacer clic en el botón Buscar. Podemos ordenar los resultados por distintos criterios, por ejemplo por año de publicación, por autores, por el título de la revista, etc. Y también filtrar los documentos que solo están disponibles a texto completo. Para actualizar la pantalla de resultados no olvides hacer clic en el botón Aplicar. Puedes guardar los resultados que más se ajustan a lo que buscas. Para ello debes seleccionarlos y seguidamente debes hacer clic en el botón Guardar selección. A continuación debes pinchar en el botón Seleccionados, Ver seleccionados y por último Descargar documentos. Como puedes comprobar la base de datos nos ofrece varias opciones para que elijamos el formato de salida que mejor se ajuste a nuestras necesidades. Los documentos que están a texto completo están identificados con este icono. Para acceder al mismo simplemente haremos clic en el documento que nos interesa y después en Enlace al texto completo. Una vez descargado podemos imprimir el documento o guardarlo para su posterior revisión. En el caso de que el documento que nos interesa no está a texto completo, debemos hacer una búsqueda en el catálogo de la biblioteca de la universidad. Para ello el primer paso que hay que hacer es tomar nota del título de la revista donde se publicó el artículo que nos interesa, el número y el año de publicación. A continuación abriremos la página web de la biblioteca, cuya dirección es www.biblioteca.uclm.es y entraremos en el catálogo general de la biblioteca. Una vez allí seleccionaremos catálogo de revistas e introduciremos el título de la revista. Y haremos clic en el botón buscar. Identificada la revista que buscamos, haremos clic para ver su descripción completa y seguidamente entraremos en la pestaña Colecciones. Para comprobar si la biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha cuenta con el número en concreto que necesitamos y en qué campus está localizada por si es necesario solicitar un préstamo intercampus. Curso online, aprendizaje en la búsqueda y el uso de información, nivel avanzado, especialidad, educación y humanidades, biblioteca universitaria, Universidad de Castilla-La Mancha. Curso online, aprendizaje en la twice- através de la biblioteca, una chapulia, expectativa, y el uso de información, nivel avanzado, estatal, apartamento, care меньше truste obtener la compañía con el Sim hurací. Curso online, aprendizaje en LO one, un sistemaíll конечно, facilitar o financiero importante sistema. Verificaừa,��ョ